hola bienvenidos a un nuevo vídeo ahora vamos a aprender a hacer este gorrito tipo bucket hat vamos a medirlo para que te des una idea más o menos cuánto mide mi gorro porque a veces me preguntan oye mi hilo es más delgado entonces me queda el gorro muy chiquito bueno lo que tienes que hacer ahí es si tienes una hebra muy delgada de estambre o de hilo tienes que agarrar doble hebra y hacerlo todo el gorrito con doble hebra para que puedas tener una medida parecida a la de a la que estoy haciendo en este vídeo este mide de coronilla 52 entonces 52 centímetros de circunferencia es lo normal en un gorro de adulto y de altura desde aquí hasta acá hasta el área donde empiezan las solapas son 18 centímetros y en la parte de la solapa mide 5 centímetros yo estoy utilizando una hebra regular en los tres colores es del mismo grosor de hecho el rojo y el verde son de la misma marca este es de otra marca pero el grosor es igual el grosor de mi hilo es de tres milímetros más o menos es un hilo mediano no es un hilo ni grueso ni delgado entonces si quieres hacer este bucket hat tendrías que conseguir un hilo de esa de ese grosor para que te quede de la medida ya que sería bien difícil calcular para una para un hilo más delgado y bueno otra cosa que quiero comentarte sobre este gorrito es que yo lo tejí con estambre acrílico si lo quieres usar en un área en una zona donde hace mucho calor no te lo recomiendo que uses un acrílico mejor usa un algodón 100% para que no andes transpirando yo lo hice así por si vives en un lugar no muy caluroso si vives en un lugar muy caluroso y quieres utilizar un estambre porque para ti sea más fácil tejer así lo que puedes hacer es ponerle forro de tela de algodón para evitar que caliente tanto que caliente mucho en la parte de adentro ok vamos a utilizar 22 colores que van a ser aproximadamente unos 70 a 100 gramos de cada uno yo voy a utilizar rojo y blanco y para la orilla yo voy a utilizar un verde manzana pero va a ser muy muy poquitito aproximadamente unos 10 gramos cuando mucho vamos a utilizar también un ganchillo yo voy a usar este del 4 y medio porque en mí en mi estambre me dice que es para tejerse con agujas dos agujas del 4 y medio o un ganchillo del 3 y medio yo lo voy a hacer un poquito holgadito por eso voy a utilizar no voy a utilizar del 3 y medio el ganchillo sino del 4 y bueno vamos a empezar con cualquiera de los dos colores para empezar vamos a hacer un anillo mágico si no sabes cómo hacerlo te voy a dejar el vídeo para que aprendas a hacerlo en la cajita de descripción vamos a empezar con este anillo mágico aquí vamos a hacer dos cadenitas al aire puedes empezar con cualquiera de los dos colores no importa y enseguida de que hiciste las dos cadenas al aire vas a hacer un punto alto y lo vas a dejar a la mitad cuando ya lo tengas hacia la mitad vas a traer el otro color y vas a cerrar ese punto alto con el color con el otro color si cuidando también que estos hilos ahorita vamos a hacer ahora puntos altos con este color vamos a ir agarrando estos hilos así que nos van el del otro color y este chiquitín que está aquí aquí en la parte de abajo para que se vayan escondiendo vamos a hacer dos puntos altos en este anillo mágico vamos a montar 16 puntos altos de los cuales van a ir dos blancos dos rojos dos blancos dos rojos así hasta completar 16 por ejemplo aquí cuando ya voy a cerrar el rojo necesito traer el blanco nuevamente y cerrar con el blanco el punto alto ese rojo sí y ahora voy a hacer dos puntos altos blancos este es uno y este es el segundo antes de cerrarlo traigo el el color rojo y lo cierro el punto alto con el color rojo hago mis dos colores mis dos puntos altos color rojo sin cerrarlo completamente el segundo punto alto así ahora sí hago dos blancos y así avanzo hasta tener 16 puntos altos se me olvida a veces que cierro debo cerrar con el otro color en el punto número 16 tenemos 2 4 6 8 10 12 14 16 este es rojo vamos a cerrar es decir lo vamos a cerrar con el mismo rojo y vamos a juntarlo acá con la primera tira de cadenas que hicimos aquí vamos a cerrar esa vuelta con un punto deslizado ok ya lo tenemos así primero vamos a cerrar aquí ajustar el el anillo mágico recuerda que el anillo mágico lo hicimos con el blanco entonces vamos a jalar el blanco y vamos a apretar muy bien ok ahí está ya que tenemos cerrada esa vuelta vamos a recordar que este y lo que no vamos a usar ahorita vamos a hacer puntos altos rojos arriba del blanco que está aquí abajo en esta vuelta vamos a hacer en lugar de hacer dos de cada color vamos a hacer tres de cada color arriba de cada uno de estos colores pero vamos a hacer el color diferente arriba del blanco vamos a hacer tres blancos tres puntos altos blancos aquí tres puntos altos rojos y así alrededor para que podamos ir haciendo aumentos entonces aquí vamos a aumentar en la segunda en el segundo espacio y vamos a aumentar el punto alto de más que vamos a hacer y recordar que siempre que estemos usando por ejemplo si estamos usando el rojo el blanco debe ir aquí abajo para que se vaya escondiendo vamos a hacer aquí al cerrar vamos a hacer dos cadenas al aire rojas y vamos a traernos el hilo blanco aquí abajito vamos a hacer en esta siguiente cadena en las en el siguiente punto en el número 2 vamos a hacer punto alto rojo y vamos a hacer otro vamos a hacer dos en el mismo espacio ese va a ser el aumento antes de cerrar el rojo vamos a traer el blanco para cerrarlo y vamos a hacer ahora en el punto rojo de abajo vamos a hacer puntos altos blancos ok y ya yo tengo aquí agarrado mi hilo rojo porque éste lo voy a ir escondiendo hasta hacer el cambio en el segundo espacio del rojo vamos a hacer dos blancos recordando que antes de cerrar el blanco lo cerramos con el rojo ahí ya hicimos el cambio al rojo hacemos un punto alto y en el segundo espacio hacemos dos puntos altos y así al final de esta vuelta vamos a tener 24 puntos altos en este tuvimos 16 en esta vamos a tener 24 puntos altos y así vamos a ir avanzando solamente poniendo atención de no olvidar el hilo que debe ir aquí abajo para que por el otro lado no se vea que lo vamos a ir escondiendo ya que terminamos la vuelta ahora vamos a seguir vamos a cerrar esta vuelta con el hilo rojo vamos a hacer otra vuelta más donde vamos a aumentar también un punto por cada uno de los colores pero el color ya no lo vamos a hacer diferente al que está abajo sino que vamos a extenderlo y va a ser otra línea más con este mismo color entonces vamos a hacer dos cadenas al aire y aquí en el del centro vamos a hacer un aumento solamente en el espacio del centro vamos a hacer aumento y nos van a quedar cuatro puntos altos abajo teníamos tres arriba van a ser cuatro el de las cadenitas dos puntos en el punto de en medio aquí están 12 y este último son cuatro y vamos a estar haciendo lo mismo en cada uno de los espacios de los colores aquí es la primer cadenita perdón la primer el primer punto alto luego en el segundo vamos a hacer el aumento y en el tercero lo hacemos sencillo y también cerramos el color cerramos con el rojo para poder cambiar aquí hacemos dos porque es el del medio y hacemos este último solo pero lo cerramos con el otro color y recuerda nunca olvidar esto de que tienes que ir agarrando el hilito aquí abajo vamos a terminar esta hilera de esta forma vamos a estar haciendo cuatro puntos de cada color cuatro puntos altos de cada color hasta llegar a esta parte de acá aquí terminamos esta tercera vuelta la primera vuelta fueron 16 puntos altos en la segunda fueron 24 puntos altos y en esta tercera deben de ser 32 puntos altos vamos a hacer la vuelta número cuatro y en esta vuelta número cuatro si vamos a hacer diferentes los colores según el que está abajo aquí por ejemplo que vamos a cerrar con un punto deslizado como en todas las vueltas los vamos a estar cerrando así con un punto deslizado cerramos vamos a subir dos cadenas al aire y vamos a hacer los puntos altos arriba blancos arriba de los rojos vamos a hacer este es el segundo y en el tercero vamos a hacer un aumento y en el que sigue lo hacemos sencillo y cambiamos el color o sea que teníamos abajo cuatro y aquí vamos a tener cinco así van a ser ahora cada color va a ser de cinco puntos altos vamos a hacer uno dos puntos altos y en el tercero vamos a hacer el aumento aquí vamos terminando la vuelta número cuatro vamos a cerrar con color blanco este color el rojo vamos a finalizar con 40 puntos altos en la siguiente vuelta vamos a hacer nuevamente nuevamente el mismo color que vayamos viendo en el tercero en la parte de abajo vamos a hacer dos cadenitas al aire vamos a hacer dos cadenitas al aire para hacer para empezar esa quinta vuelta y la quinta vuelta vamos a hacer el mismo color que vamos a estar viendo aquí en la parte de abajo hacemos en el segundo espacio hacemos en el segundo espacio un punto alto y en el tercer espacio vamos a hacer dos puntos altos es decir ahí vamos a hacer el aumento luego en la parte de abajo luego en el espacio cuatro otro y en el espacio cinco otro de manera que al final con el aumento nos van a quedar seis puntos altos en cada uno vamos a ir aumentando los anteriores fueron de cinco puntos altos arriba vamos a poner seis puntos altos el aumento debe de ir en la parte de aquí de en medio ok vamos a terminar esta vuelta con 48 puntos altos y sería la vuelta número cinco entonces le seguimos vamos a cerrar con un punto del izado vamos a tejer dos cadenitas al aire y también en esta vuelta vamos a hacer un aumento de puntos altos vamos a tejer las tres primeras y en la tercera vamos a hacer el aumento de manera que si abajo teníamos seis puntos altos en esta de arriba vamos a tener siete puntos altos y debe de ser del mismo color que tengamos en la parte de abajo para que el bloque de ese color que va a ser uno de los cuadros aquí se ven como un poco todavía como si fueran trapecios pero conforme vayamos avanzando y cuando ya no hagamos aumento se van a formar cuadritos de color pero deben estar compuestos por varias hileras del mismo color entonces vamos a seguir en esta hilera con el mismo color que teníamos abajo y aumentando un punto alto en cada uno de los colores vamos a estar haciendo siete puntos altos por cada color el aumento lo estoy haciendo en el punto número cuatro y al final de esta ronda vamos a tener 56 puntos altos entonces vamos a seguir tejiendo igual que en todas las vueltas aquí vamos terminando la vuelta número seis vamos a a cerrar con el mismo color con el rojo ya que aquí en la vuelta número siete vamos a hacer dos cadenas al aire ya vamos a cambiar el color en lugar de que sea igual que el de abajo vamos a hacer el contrario y de igual forma vamos a aumentar vamos a aumentar en el punto número cuatro un punto alto nada más de manera que si teníamos abajo siete puntos altos arriba en este nuevo que vamos a hacer vamos a hacer ocho puntos altos en cada color no olvides ir agarrando el hilo este aquí en la parte de abajo yo aquí se me olvidó voy a tener que deshacerlo tienes que empezarlo a agarrar desde el primerito el primer punto alto que hagas y ahí te lo llevas entonces quedamos que en el número cuatro en el punto número cuatro es donde vamos a hacer el aumento y terminamos este color cerrando con el color blanco continuamos y de igual forma el siguiente color lo vamos a hacer igual en el punto número cuatro vamos a hacer el aumento para tener ocho puntos altos y así vamos a terminar esta vuelta que es la número siete y en esta vuelta debemos de tener sesenta y cuatro puntos continuamos continuamos y terminamos la vuelta número siete vamos aquí a cerrar con el color rojo si vamos a hacer aquí rojo también vamos a cerrar con rojo con un punto deslizado hacemos dos cadenitas al aire esta va a ser la vuelta número ocho y en la vuelta número ocho ya no vamos a hacer aumentos porque vamos a empezar a construir la parte de la altura del gorro esto fue el área de la coronilla entonces esto pues es para como dar la forma así de la cabeza de la parte de arriba y a partir de aquí vamos a construir varias vueltas que no van a llevar aumentos va a ser de la vuelta ocho a la vuelta número catorce pero de la ocho a la diez van a ser con el mismo el bloque va a ser de cuatro hileras y después vamos a cambiar y la vuelta once a la catorce va a ser diferente a la anterior entonces vamos a tener que nuestros cuadros se van a formar de cuatro hileras cuatro y cuatro cuando lleguemos a la catorce ahí vamos a completar el segundo recuadro de estos entonces le voy a avanzar bueno aquí ya terminé de tejer las vueltas que te había comentado ahorita nos habíamos quedado en esta en esta vuelta que era la número siete es donde teníamos ocho puntos altos por cada color veníamos de acá hasta acá entonces yo te decía vamos a tejer otras tres ya sin hacer aumentos todas son de ocho y vamos a seguir haciéndolo el mismo color esas tres vueltas más para formar estos cuadros ok cuando llegas a la vuelta número once que es esta de aquí entonces ahí cambias el color para formar otras cuatro hileras con un color diferente el que estaba acá y siguen siendo ocho puntos altos en cada uno de los colores o sea desde la vuelta número ocho hasta la vuelta número catorce ocho nueve diez once doce trece y catorce no se van a hacer aumentos ya porque como te decía esa es la altura del gorro y en esta que va a ser la vuelta número quince vamos a hacer un aumento aquí ya cerré la vuelta ahora voy a hacer un aumento porque ya sigue el área de la solapa y otra cosita que vamos a hacer es que vamos a tejer solamente sobre uno de los hilos el hilo que está frente a nosotros si están dos hilos así si doblas poquito así el tejido te vas a dar cuenta que aquí se ve una trencita siempre que hacemos el punto alto pasamos a través de los dos pero únicamente en esta vuelta número quince vamos a agarrar solamente uno de las hebritas la que está más cerca de nosotros la que está enfrentito porque esto va a hacer que el tejido como que se parta un poquito hacia acá hacia nosotros y va a quedar una línea por dentro solamente es la única vuelta que vamos a hacer eso y siempre se lo hago en los bucket hats si ya viste otro tutorial de bucket hats de los que tengo aquí en mi canal podrás ver que ese lo hago en la vuelta donde se construye lo de la solapa entonces para hacer estos nueve puntos altos sobre ocho que teníamos abajo vamos a hacer el punto alto vamos a hacer el número dos el número tres el cuatro y en el cinco vamos a hacer un aumento o sea que vamos a hacer dos puntos altos en uno solo y vamos a seguir tejiendo los otros de forma pues sencilla no vamos a hacer aumentos más que ese solamente queremos hacer nueve puntos altos y seguimos seguimos igual agarrando el hilo de abajo para que se esconda y agarrando solamente el hilo que está enfrente este es el punto alto dos el punto alto tres el punto alto cuatro y en el cinco hacemos dos ahí está sencillo ese punto alto y este es sencillo también aquí cambiamos de color y seguimos haciendo lo mismo nueve puntos altos en cada una de las cadenas que teníamos en la parte de abajo que eran ocho entonces vamos a seguir hasta cerrar esta vuelta y ahorita retomamos bueno aquí terminé la vuelta número 15 voy a cerrar voy a seguir haciendo aumentos en esta hilera ya no voy a agarrar solamente la hebra de enfrente ya lo voy a tejer normal eso solamente se hizo en la vuelta número 15 perdón en la si en la vuelta número 15 ahora en la vuelta número 16 no se va a hacer normal este aquí tenemos vamos en dos puntos altos vamos a hacer un aumento de dos puntos en cada color si teníamos nueve vamos a hacer once puntos altos y los vamos a hacer así vamos a hacer dos puntos altos y después vamos a hacer un aumento vamos a tejer tres puntos altos sencillos uno dos y tres cada uno en un espacio después vamos a hacer otro aumento pues hay que distribuirlos para que no se vayan a ver raros esos cuadros y ya por último quedan dos puntos altos quedan dos espacios hacemos dos puntos altos y cerramos y tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y once y acá abajo tenemos nueve dos cuatro seis ocho nueve ok y vamos a hacer lo mismo en los demás puntos altos vamos a tejer dos un aumento luego tres sencillos y luego otro aumento y luego dos sencillos y así se termina el color y ahí sí se terminan los once puntos altos esta fue la vuelta número dieciséis vamos a cerrar igual que todas en la vuelta número dieciséis vamos a hacer dos aumentos en cada uno de los colores vamos a tejer tres puntos altos ahí son tres las cadenas que levantamos dos y en este cuarto vamos a hacer un aumento vamos a tejer otros tres uno dos y tres y en el siguiente hacemos otro aumento y nos van a quedar tres espacios para tres puntos altos vamos a cambiar el color blanco vamos a hacer igual uno dos tres en el cuarto hacemos dos puntos altos luego hacemos tres puntos altos en el siguiente espacio hacemos dos y en los siguientes tres que quedan hacemos pues tres uno arriba de cada punto y así es como se van construyendo arriba de los once de abajo trece dos cuatro seis ocho diez doce y tres entonces esto va a ir quedando pues abriéndose y aquí te voy a enseñar cómo queda el la parte donde tejimos nada más el el front loop el la hebra del frente donde teníamos que nos agarramos un pedacito se ve un poquito aquí en esta parte como quedó este hilo solito por la parte de adentro y eso hace que se abra un poquito así la solapa entonces ahorita vamos a tejer esta en la vuelta 17 con 13 esta va a ser la última vuelta donde utilizamos estos dos colores ya que lo hago en el sigue la vuelta número 18 pero antes voy a terminar esta vuelta número 17 de esa forma así aumentándole dos puntos en cada color ya que terminamos la vuelta número 17 aquí al llegar aquí vamos a cerrar con un punto del guisado como en todas las vueltas y vamos a hacer una cadena al aire vamos a dejar un pedacito de hilo nada más para para amarrar y después esconderlo en alguna parte del tejido ahora vamos a hacer la orillita voy a usar este color que es un yo lo veo como un color verde manzana aunque en la etiqueta sólo indica que es color verde y este es el color que vamos a utilizar en la orillita sólo va a ser una vuelta a la que vamos a hacer aquí donde cerramos vamos a traer el hilo vamos a hacer una cadena al aire sí y vamos a irnos haciendo en cada uno de los espacios vamos a hacer solo puntos bajos ya no vamos a aumentar y no vamos a hacer puntos altos solamente puntos bajos de hecho ahí puedes agarrar los tres hilos así y esos hilos y los escondiendo aquí mismo bueno y así queda el bouquet hat ya terminado ves que sencillo es solamente fueron 17 vueltas y la vuelta en puntos bajos de esta parte de aquí de hecho aquí podemos ver donde termine aquí está el nudito entonces bueno pues así queda espero que te haya gustado espero que si lo haces puedes enviarme una foto a mi instagram ya sabes que en todas mis redes aparezco como tere olala espero que nos veamos muy pronto en el próximo vídeo nos vemos dios